Hola, mi nombre es Anaíder Granobles y hoy vas a aprender a tocar San Lucas de Kevin Cable Bueno, antes que nada espero que tengas una idea más o menos de cuáles son las cuerdas del violín No vamos a trabajar pensando en cuerda Mi, La, Re, Sol, sino vamos a hablar en cuerda 1, 2, 3 y 4 para facilitarnos un poquito las cosas La cuerda 1 será la cuerda Mi, la más delgada del instrumento La cuerda 2 será la cuerda La La cuerda 3 será Re Y la cuerda 4 será Sol, que creo que en esta canción no la tocamos, ¿listo? Que es esta, la cuerda más grave Antes de empezar a tocar esta canción es súper importante también que sepamos que esta canción está escrita En la tonalidad de Mi menor Esto significa que la única alteración que tenemos en las notas está en Fa Donde no vamos a tocar Fa, sino Fa sostenido Cuando tenemos la tonalidad de Mi menor, ¿cómo posicionamos los dedos? Los dedos se ponen de esta forma Cuando estamos en la cuerda 1, no tocamos Fa en este punto, sino que tocamos Fa sostenido Fa sostenido iría acá Mi Mi Fa sostenido Y Sol En la cuerda 1 va pegado El dedo 2 se pega al dedo 1 Quedan aquí, junticos, estos dos dedos Sol natural La natural Se separa un poquito del dedo 2 Tenemos esto Mi al aire Fa sostenido Sol pegado de Fa sostenido Y la Separado un poquito del dedo 2 En la cuerda 2 la posición es exactamente la misma Pero en la cuerda 3, en la cuerda Re Lo que vamos a hacer es que tenemos la misma posición Pero el dedo 2 se desliza desde el dedo 1 y llega a estar aquí Pegadito al dedo 3 Listo Dedo 1 Espacio Dedo 2 Y dedo 3 Empezamos tocando la primera parte de la canción que es Dile ya a tus papás que no vas a regresar Esto empieza en la cuerda Mi al aire, en la cuerda 1 Dile ya Y cuando empezamos con lo que sigue Sería Mi Dile ya a tus papás Sería Mi, mi, mi Re, do, si Sería Dedo 3 en la cuerda 2 Dedo 2 en la cuerda 2 Dedo 1 en la cuerda 2 Listo Otra vez Entonces empezamos En la cuerda 1 Tocando al aire En la cuerda 2 sería Dedo 3 Dedo 2 Dedo 1 Continuando con la frase Dile ya a tus papás Continuamos Nos quedamos ahora en El dedo 1 en la cuerda 2 Esto sería así Que no vas La parte que dice A regresar Sería la nota sol En la cuerda 3 O sea El dedo 3 en la cuerda 3 Luego Dedo 2 en la cuerda 2 Y luego dedo 1 Sonaría Fíjate Que tocamos Dos veces en la cuerda 2 Listo Vamos a tocar ahora Todo completo Sería Luego sigue la parte Te vas con Un loco Que no te para De amar Otra vez Volvemos al dedo 1 En la cuerda 2 Y sonaría Te vas con Dedo 3 en la cuerda 3 Dedo 2 en la cuerda 2 Otra vez Quitamos un dedo Me queda el dedo 1 Otra vez a la cuerda 3 Y ahora la cuerda 2 Al aire Sería al aire Y luego Dedo 3 Dedo 2 Dedo 1 Recuerda que en la cuerda 3 Tocamos Fa sostenido Listo Separamos un poquito acá Y ahora vamos a tocar Todo lo que habíamos dicho Hace un momento La siguiente parte Es exactamente igual Bueno Casi exactamente igual Cuando dices A vivir salvajes libres Entonces no nos quedamos acá Sino que la palabra libres La dividimos en dos partes Si Y sol En la cuerda 3 Sería Y volvemos al dedo 1 En la cuerda 2 Vamos de nuevo Saltamos la cuerda 3 Con el dedo 3 Dedo 2 En la cuerda 2 Dos veces Y sonaría así La segunda parte Y cuando digo Tus ojos brillan más Que la luna sobre el mar Sería Si, si, si Sol Do, do, si Sol, la, si La, sol Fa sostenido Mi Ok Ya tenemos la primera estrofa lista Que sigue Hay una parte bien bonita Que es donde dice Que bonito tú Vestido blanco Y esta Empieza En mi Pero no en mi En la cuerda 1 Sino en mi En la cuerda 3 O sea El dedo 1 Listo ¿Cómo tocamos esta parte? Bueno Dedo 1 En la cuerda 3 Dos veces Y luego Tocamos Fa Dedo 2 En la cuerda 3 Cortamos ahí Y quitamos todos los dedos Dejamos la cuerda al aire Sería entonces Que bonito Y ahora ya vamos a terminar la frase Llevando el dedo 1 A la cuerda 2 Y sería la nota Si Sería entonces Repetimos esa nota Y nos vamos a mi Al aire La cuerda 1 Sonaría este pedazo así Me faltó un pedacito Llego aquí Tocó dos veces Vestido Y para decir blanco Entonces Dedo 3 En la cuerda 2 Y luego Dedo 1 En la cuerda 2 Suena así Y para la parte que dice Ella baila Ella baila Con el campo Sería Cuerda 1 Al aire otra vez Dedo 3 En la cuerda 2 Dedo 1 En la cuerda 2 Y nos vamos a la cuerda 3 Es con el dedo 3 Dos veces Y ahora Dedo 1 En la cuerda 2 Al aire Dedo 3 En la cuerda 3 Dedo 2 Dedo 1 Y tocamos la palabra campo Y tocamos la palabra campo Tocando dos veces La nota mi En la cuerda 3 Listo Dedo 2 Otra vez Otra vez Volvemos al dedo 1 Tocamos otra vez Esas noticas En el dedo 1 Pasamos a la cuerda 3 Con el dedo 3 Saltamos a la cuerda 2 Con el dedo 2 Quitamos el dedo 2 Queda el dedo 1 Dedo 3 En la cuerda 3 Y tocamos la cuerda 2 Y tocamos la cuerda 2 Al aire Volvemos a la cuerda 3 Con el dedo 3 Y vamos quitando de la dedo Sería Quitamos un dedo Queda el dedo 2 Y luego quitamos el dedo 2 Y queda el dedo 1 Luego de esto Volvemos al principio de la canción Que sería lo que ya aprendimos En el inicio Y era Ahora Si ya tenemos clara Esta parte del principio Tenemos clara la parte de Que bonito tu vestido blanco Y tenemos claro también Cómo volver a esta parte de la canción Que es otra vez la primera estrofa Nos queda faltando una sola cosa Que es al final Esta parte Que es cuando dice Desnudar tu alma Y dedicarle una canción A mi parecer Es una de las partes Más fáciles de la canción Y sería Tocar Mi, mi, mi Fa sostenido Fa, sol, mi, mi Re, sol, 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 mi, re Sería algo así Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 1 otra vez Al aire Dedo 3 Dedo 1 Y al aire Y si queremos tocar esto Una octava arriba Entonces sería Cuerda 2 Dedo 3 Perdón, no Sería en la cuerda 1 Al aire Luego pongo el dedo 1 Dedo 2 Al aire Dedo 3 en la cuerda 2 Dedo 2 en la cuerda 1 Al aire Y luego dedo 3 en la cuerda 2 Y ya con esto estamos listos para tocar San Lucas de Kevin Carle Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda para que puedas tocar San Lucas de Kevin Carle en el violín Te voy a dejar aquí arribita la opción para que te suscribas al canal que pronto tendremos nueva música Y tal vez más adelante nuevos tutoriales Nos vemos ¡Gracias!